Carlos Latre ha lanzado una gran exclusiva en el estreno de Babaland Show que ha tenido lugar este lunes. Y es que el presentador del programa de Telecinco ha señalado nada más y nada menos que la fecha de estreno de Gran Hermano. Será el 5 de septiembre. «Me dicen que estamos en disposición de conectar con el súper de Gran Hermano», anunciaba Carlos Latre. Posteriormente, era el mismo súper, una auténtica personalidad del Real Atí de Telecinco, quien se disponía a dar este auténtico notición, atención, habitantes de Babaland, bienvenidos al mundo de la televisión. ¿Qué nos puedes contar del esperadísimo Gran Hermano, preguntaba Carlos Latre, intrigado? El próximo 29 de agosto habrá un adelanto del casting. Además, el súper contaba que el proceso de casting ha sido larguísimo alrededor de toda España, recorriendo toda la península al completo con perfiles distintos y ajustándose todo para que el Real Atí sea algo nunca visto en televisión, podéis ver un adelanto de lo que ha sido el próximo 29 de agosto con Jorge Javier Vázquez. Este adelanto será en exclusiva en mi tele PLUS. ¿Qué ganas de que empiece este Real Atí que nos va a tener a todos pegados a las pantallas?